por las mafias vinculadas con la aduana. Claro, y están allí en Tribunales de Comodoro Pi. Sergio Farella, contanos. Lorena, buenos días. Así es, la diputada Paula Oliveto y el abogado Juan López se acercaron acá a los tribunales de Comodoro Pi justamente para hacer una denuncia por lo que provocó el desplazamiento de José Gómez Centurión de la aduana. Bueno, ellos entienden que operaba una mafia operada por los servicios de inteligencia y esto vienen a denunciarlo acá en la justicia. Bueno, diputada, acaban de hacer una presentación justamente poniendo en conocimiento esto que vienen a denunciar. Cuando vimos la operación donde había escuchas ilegales, donde era evidente que estaban los servicios atrás, vaya a saber cuáles, los privados, los de la sida residual, queríamos entender qué interés tocó Gómez Centurión para que esto pasara. Y ahí nos metimos en cómo fue su gestión al frente de la aduana. Esta no es una defensa a una persona, sino es una defensa a una aduana mejor. ¿Qué intereses tocó? Las de Jai, las declaraciones juradas de importación. Generando un prejuicio al fisco por operaciones irregulares que van desde los 300 millones a través de empresas simuladas, empresas de cartón, empresas que incluso han sido factureras truchas, y también empresas de primer nivel que han dicho y han obtenido dólares para una determinada cifra de importación del Banco Central cuando trajeron al país mercaderías por un valor muy inferior. Esta es una pata. La otra pata fueron los depósitos fiscales que él le quita la habilitación. En esos depósitos fiscales, muchos de ellos mencionados en la causa de Segovia y en la causa de la Efedrina, encontramos también esta relación de políticas, servicios de inteligencia y empresarios relacionados también con lo que es el fútbol, las barra bravas. En ese caso, también hemos acompañado documentación y hemos pedido que se estudie el entramado societario. Y después la otra que tiene que ver con el caballo Suárez y su empresa Maluba. Hay sectores, al menos empresariales, que están denunciados e investigados junto con Gómez Centurión, uno referente de Kuki Laborda, un empresario que se lo vincula y que aparece en escuchas telefónicas. ¿Qué pudieron determinar sobre la participación de este entramado empresarial que está cercano al menos al denunciado Gómez Centurión? Kuki Laborda era un personaje oscuro. Es terrenal. Y la verdad que Centurión tiene que explicar por qué tuvo ese grado de relación con un personaje que está siendo investigado, tanto en nuestro país como fue investigado en el exterior, en causas absolutamente graves. Pero eso no quita o no invalida que el equipo y la gestión que llevó frente a la aduana, terminó dándole pelea a mafias que nosotros como argentinos tenemos que reclamar que no continúen. La mafia que opera la droga, el contrabando, la mafia que tiene que ver con empoderarse de bienes del Estado para perjudicar al erario público y a los bienes de los argentinos. Si estamos hablando de defraudación con dólares superiores a los 12.000 millones, ahí se explica mucho de los dólares que faltan de nuestro Banco Central. Entre otras cosas. En esas maniobras también él se involucró. Sergio. No estamos haciendo una defensa de la persona. Está muy bien. Está más que claro. La palabra de la legisladora porteña, Paulo Oliveto. Contanos de Pérez Corradi, porque también sabemos que hay novedades allí en Comodoro Pi. Sergio. Sí, así es, Lorena. Bueno, justamente el empresario hoy, Pérez Corradi, viene a prestar declaración indagatoria justamente tiene que ver con el tráfico de la efedrina, también es parte de lo que renunció la diputada y la diputada también Elisa Carrió, de estas mafias que operan en la aduana. Bueno, en este tramo, Pérez Corradi, otra vez ante la jueza María Servini de Cubría, recordemos que él está imputado por el tráfico ilegal de efedrina, donde se reconoce culpable. Bueno, también apuntó hacia sectores de la aduana. Hoy, otra vez, va a prestar declaración indagatoria acá en los tribunales de Comodoro Pi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.